Música Música que la vea En tremenda buena llena Que la gente le gusta que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Los hombres vuelven los dos Y las mujeres me gritan fea Me pego rea En tremenda mame Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean Esa muchacha, yo creo que me gusta Esa muchacha, me gusta que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Me gusta que la miren, me gusta que la vean Es tremenda mame Es personza le gusta que la vida y que la vean Que la vida y que la vean ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chateros!